Ya voy tarde para llegar al tianguis. Toda la noche me quedé en la madrugada haciendo los tamales. Lo bueno es que los tamales chapanecos se venden bien, ma. A veces, hija. Pero con los tamales nos hemos mantenido. Desde que el desobligado y borracho de tu papá se fue. Y ahora como están las cosas en el país, el dinero menos nos alcanza. Oye, ma, me da pena, pero en la escuela me pidieron dinero para comprar material para la clase de taller. ¿Tendrás 200 pesos que me des? Si no puedes, no, ma. ¿Cómo de qué no se va a poder? Tú le echas muchas ganas a la escuela. Aquí tienes el dinero. Oye, tía, ¿y por qué Lucía en lugar de solo gastarse el dinero y perder el tiempo estudiando no se pone a trabajar como lo hacemos tú y yo? Elsa, tú trabajas porque no quieres estudiar. ¿No te gustó la escuela? Mi hermana te mandó para acá para que estudiaras, que tuvieras una mejor vida. Aparte, yo nunca te puse a trabajar. Pero bueno, tú desde que le agarraste amor al dinero, dejaste la escuela, hija. Pues sí, tía, porque yo no voy a hacer ni una carga ni para usted ni para mi mamá. En cambio, mi prima sí abusa. No abuso, Elsa. Yo quiero estudiar y ser buena arquitecta y ganar mucho dinero para sacar a mi mamá de trabajar. Pues si quieres ayudarla, trabaja. Mira, la pobre de mi tía se durmió de madrugada haciendo los tamales y se levantó muy temprano para ir a vender los altianguis. Mientras que tú solo te levantas y te pones a arreglarte para irte a la dichosa secu. Eres una floja. Deberías de ponerte a trabajar. Mientras yo pueda trabajar, lo voy a hacer, Elsa, para que mi hija siga estudiando. Si a ti no te gusta el estudio, deja que Lucía sí estudie. Y ya vámonos al tianguis, que ya es muy tarde. Ahí me dejas, hija, y ya de ahí te vas a la secu. Sí, ma. Bueno, ma, ya me voy a la escuela. Nos vemos en la tarde. Cuídate, hija. Yo también ya me voy, tía. Elsa, ayúdame a terminar de montar el puesto. Ay, tía, ¿por qué no le dices a Lucía que le ayude? Ah, no, ella sí se va como si nada. Porque se tiene que ir a la escuela, hija. El estudio es la base de una buena vida, ¿eh? Ay, tía, eso de estudiar es solo perder el tiempo. Ya ve al Tomás, es licenciado y mírelo, aquí anda de taxista. Y la Micaela es administradora y mírela, aquí anda en el tianguis vendiendo verduras. Yo no voy a perder el tiempo. Mejor me gano mi dinerito desde ahora y a disfrutar de la vida, en lugar de estar encerrada en una escuela. A lo mejor en mi trabajo o en la calle me ando ganando un novio millonario que me dé la buena vida. Así que adiós. Ahora sí que se le hizo tarde, doña Petrona, pues, ¿qué le pasó? Ay, Mirna, es que ya mis dolores me hacen la levantada de la cama tan pesada. Pero bueno, ya estoy aquí, así que a darle. Lléveselos, suculentos, tamales, chiapanecos de doña Petrona. Lléveselos. ¿Es de uno? ¿De qué lo quiero? Pero mira nada más a quién me vine a encontrar, la flor más hermosa de toda la región. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, don Nacho, aquí yéndole a seco. Pero tú ni deberías de estudiar con esa carita tan hermosa, con ese cuerpo. Bueno, tú serías una modelo. Eres tan hermosa que cualquier hombre con tal de que te cases con él te daría todo lo que tú quisieras. Ay, no, hombre, eso de casarme todavía no. Apenas tengo 15 años. Pero allá me voy, que se me hace tarde para ir a la seco. Nos vemos, que tenga buen día. Venga, venga. Ay, condenadota, cuánto me gustas. Ollitas para las babas, don Nacho. Condenada chamaca, ya me agarraste viendo a tu prima otra vez, ¿eh? No la disimula nadita de que le gusta un buen, don Nacho. Ay, no sé qué le ven todos y yo también soy muy bonita, ¿o no? No, pues sí. Por eso te traje un regalito, mira. Toma. Órale, don Nacho, ahora sí que se la rifó. Están bien padrísimos estos aretes. Podrías tener más regalos y aceptar así ir a mis fiestas. ¿O qué? ¿A poco a ti no te gustan las fiestas? Bailar y pasártela muy bien. Claro que sí, ¿a quién no? Pues no se diga más, te espero mañana en mi casa nueva. Pero bien guapa, ¿eh? Y ahí te voy a dar más regalitos. Pero si logras llevar a tu prima a mi fiesta, entonces te doy todos los regalos que tú quieras. ¿Qué dices? Que sí, me gustan mucho los regalos y voy a intentar convencer a mi prima para que vaya a la fiesta. Nos vemos mañana en su casa, don Nacho. Muy bien. Después de ir a mi fiesta vas a dejar ese trabajo de los abarrotes. ¿Entonces? No, mejor hagamos esa tarea el sábado porque el domingo yo no puedo porque debo ir al tianguis a ayudarle a mi mamá a vender los tamales. Mejor que es el sábado. Ya llegó por quien lloraban. Ay, ya, no estén amargadas. Y si van a estar así, mejor lléganle que voy a hablar con mi reina. Vámonos. Ay. Hoy va a haber un toquín en el barrio y me gustaría que fueras conmigo. No puedo ir, Juan. Tenemos que estudiar para los exámenes. ¿Qué exámenes? Ni qué nada, Lucía. Hazle como yo, que ya van dos veces que hago la secundaria. Ya casi cumplo los 18 años, pero la secundaria se hizo para pasar el reventón con los cuates. ¿Qué no, mi amorcito? No soy tu amorcito, Juan. Y ya me voy, que ya tocó la chicharra. Ay, Lucía, ninguna se me ha resistido. Aquí tiene, don H. Muchas gracias, doña Petrona. Aquí tiene su recibo por la cuota de la delegación. Gracias. Oiga, doña Petrona, fíjese que cuando iba llegando al tianguis me encontré a su hija, la Lucía. Óigame, qué bonita se está poniendo esa chamaca. Hasta le dije que podía ser modelo, pero ella me dijo que no, que solo quiere estudiar. A mi hija no le gusta nada más que estudiar, estudiar y estudiar. Y no sabe, sí que salió retebuena para la escuela, puros nueves y diez es meter de calificaciones. Pues, mire usted, muchas felicidades porque la Lucía, aparte de ser la flor más hermosa de la región, resultó muy buena estudiar. Sí. ¿Quién le iba a decir, ¿verdad? Oiga, pues, déme un tamalito de chipilín, le van a encantar. Gracias. Oiga, si algún día le llegara a ir mal, pues, aquí en la vida y usted y su chamaca tuvieran, pues, necesidades de dinero, ¿verdad? No duden ni tantito en pedírmelo. Yo con mucho gusto se los daré. ¿Eh? Ay, don Nacho, usted tan buena persona, siempre viendo por los demás. Pues, para eso soy su líder del tianguis, ¿no? La verdad. le van a gustar. Mmm, mmm, mmm. Ay, vengo muerta de cansancio. Hoy sí me pusieron a trabajar, pero sí bien duro en la tienda de abarrotes. Yo también vengo bien cansada, prima. Hoy tuve dos exámenes bien pesados, pero estoy segura que voy a sacar diez en los dos. Ay, sí, ahí vas de presumida, puro diez. No lo digo por ser presumida, Elsa, te lo digo porque eres mi prima y no crees que en vez de estar peleando todo el tiempo deberíamos llevarnos bien como las primas que somos. Tienes razón, prima. Oye, hoy me invitaron a una fiesta que va a ser mañana por la tarde. ¿Qué dices, vamos? Ay, no creo poder, Elsa. Tengo que estudiar para exámenes y tengo mucha tarea. No, no voy. ¿Ya ves, Lucía? Yo pongo todo de mi parte y tú eres la que no quiere llevarla bien conmigo. Te invito a salir y ve con lo que me sales. Anda, nunca hemos salido juntas. Vamos, porfas. Anda, anda. Ay, niñas, hoy ninguna pasó por mí para ir al tianguis para ayudarme a traer las cosas. ¿Pero qué creen? Todo se vendió muy rápido. Yo no lo hice porque creí que él se iba a pasar por ti como lo hace siempre que te toque ese tianguis, mamá. Óyeme, no, Lucía, ¿por qué siempre he de ser yo la que le ayuda a mi tía? Yo vengo muy cansada de trabajar y tú no haces nada, nada más vienes de la escuela. ¿Cómo de que no, Elsa? Yo todos los domingos la ayudo a mi mamá a vender los tamales. Tú vas, floja yo, cuando yo sí trabajo y tú te la pasas de niña bonita en la escuela. ¡Vanta ya las dos! Vengo muy cansada, estoy desvelada, tengo que hacer la comida y todavía los tamales para mañana. Así es de calabarse las manos las dos porque me van a ayudar a hacer los tamales. ¡Vamos! Y calladitas y de buen modo. ¡Ay, qué bonitos aretes, hija! ¿Verdad que están muy bonitos? Sí, no te los había visto, ¿son nuevos? Sí, tía, me los regaló Pancho, mi novio. Oye, y se miran finos, ¿eh? Le han de haber costado una fortuna a Pancho, ¿eh? Sí, y ya no tardan en llegar por mí, así que voy a salir un rato. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Te la has pasado mensajeándote toda la tarde, ¿quién sabe con quién? Con mis amigas de la SECO. ¡Ay, sí! Ahora los chavos se llaman amigas, ¿no? Muy mosca muerta, pero has de ser pero si bien libertina, prima. Ay, ahí se ven que me voy a poner guapa para mi noviecito. ¡Yo no soy libertina! ¡No digas esas cosas, Elsa! ¡Ni siquiera tengo novio! Lo dije en broma. Ay, prima, no estés enojada conmigo. Lo que dije delante de mi tía fue en broma. Discúlpame, ¿sí? ¿Por qué lo haces? ¿Me odias? ¿Me tienes coraje? ¿O por qué? Ay, prima, ¿qué cosas dices? No te odio, eres mi prima y te quiero. Y mira, para hacer las paces vamos mañana a la fiesta que me invitaron. Se va a poner padrísima. No, Elsa, de verdad no puedo. Tengo mucho que estudiar. Me gustaría mucho salir contigo. Vamos, ¿sí? No, Elsa, mejor otro día vamos a la plaza o al cine, ¿va? ¿Lo ves? Yo pongo todo de mi parte para llevarme bien contigo y tú haces todo lo contrario. ¿Lo ves? Y pues, por ser la mejor empleada en la tienda de abarrotes, me los regalaron, mi amor. ¿Cómo la ves? Chale, sí que están bien padres. Si hasta se ve que son finos. Esa es mi princesa. Y como yo también te voy a dar un premio, pues ya nos estamos yendo a mi cuarto. Víngase para acá. Ahora sí ya me voy que tengo que llegar a la tienda de abarrotes. Ay, ya estás, niñas. Nada más crecen y se vuelven groseras y malas hijas. mire lo que me hizo mi Lolita, mi hija. Ayer salió con su novio y ya nos regresó en toda la noche. ¿Y eso, Mirna? Pues el muy desgraciado se la robó. Hoy, antes de venirme al tianguis, pasé a su casa y ahí estaban los dos ya muy arrimados. No puede ser, Petrona. Mi hija solo tiene 14 años y ese desgraciado tiene 23. Pero lo peor del caso es que ella es la que está encaprichada a él. Ay, Mirna. ¡Elsa! ¡Elsa! No lo he conseguido, Nacho. No logré convencer a mi prima de que hoy vaya a su fiesta. No puede ser. Pero tú sí vas a ir, ¿o no? Sí. Si me va a dar más regalitos como me dijo. Aparte, quiero conocer su casa. Ay, la alberca debe estar padrísima. Ni loca me perdió la fiesta en su casa. Así que ahí estaré. Pues yo vengo muy preparada para los exámenes sorpresa que nos quieran poner. La sorpresa te la voy a dar yo con esta flor que es para ti. Ay, qué hermosa, Juan. Muchas gracias, pero no te hubieras molestado. No, hombre, no es ninguna molestia. Yo podría ser más lindo contigo si tú me aceptaras y me dijeras que sí quieres ser mi novia. Juan, ya te lo he dicho. Por el momento no quiero tener novio. Primero están mis estudios. ¿Y cuando quieras tenerlo vas a pensar en mí? No lo sé. Tú eres mi amigo, pero por el momento nada de novios. Y discúlpame, ya me voy. Bienvenidas a mi casa, a mi fiesta, ¿eh? Guau, don Nacho, su casa es un palacio. ¿Cómo le hizo para comprarse todo esto? Ah, pues con mucho trabajo, mucho trabajo, mija. Y muy buenas relaciones, ¿eh? Miren, a esta fiesta a la que vinieron van a venir muchos invitados. Y todos ellos son gente muy importante y de mucho dinero y de mucho poder. Órale, o sea que usted se codea con pura gente pesada. Miren, lo único que tienen que hacer es pasársela muy bien. Disfrutar de la fiesta, estar alegres, contentas, muy amables con mis invitados. ¿Cómo muy amables, don Nacho? Seamos claros. Bueno, miren, si ellos quieren bailar con ustedes, pues bailan. ¿Qué? Si ellos quieren que tomen una copa con ustedes, pues se la toman. ¿Qué? Si alguno quiere estar a solas con ustedes, pues bueno, van. ¿O qué? Me van a decir que son vírgenes. Yo no las voy a obligar. Cada quien hace lo que quiere en esta fiesta. Nada es a la fuerza, niñas, entendido. Pero una cosa sí les digo, que aparte de pasársela muy bien en mi fiesta, yo a cada una de ustedes les voy a dar una buena lanita, pero a la que vaya con mis invitados a estar a solas con ellos, esas chavas se van a llevar una muy buena y jugosa lanota. Así que, ¿quién dijo yo? Yo sí le entro, don Nacho, al fin que ya ni virgen soy, así que claro, sí le entro. Perfecto. Entonces, ¿a divertirnos? Ok. Doña Petrona, vengo a cobrar la renta. Ay, doña Adela, qué pena con usted, pero no le pude a completar el dinero. Yo creo que con lo de la venta del domingo se va a completo. Por favor, dime chance de dárselo el domingo en la noche. Pero el domingo sin falta quiero ese dinero. Está bien, doña Adela, gracias, ¿eh? Descompletaste lo de la renta con lo que me diste para lo del material de la clase de taller, ¿verdad, mamá? Sí, hija, pero tú no te preocupes por eso, el dinero va y viene, ya verás, con la venta del domingo vamos a completar para la renta. Mamá, creo que Elsa tiene razón, yo también debería trabajar. No, hija, eso sí que no, tú no vas a dejar la escuela. No digo dejar la escuela, sino buscar un trabajo de medio tiempo. ¿Qué medio tiempo ni qué nada? Tú te dedicas a estudiar, a traerme buenas calificaciones y a concentrarte solamente en la escuela, ¿entendido? Sí, ma, está bien, pero el domingo voy a vender con más ganas los tamales, ya lo verás. Bueno. Vaya, hasta que llegas, ¿dónde andabas? Pues trabajando, hicimos un inventario en la tienda de abarrotes y por eso vengo a esta hora. Ay, y vengo muy cansada, así que ahí se ven, me voy a dormir. Elsa, Elsa. Dígame, don Nacho. ¿Cómo andas de tiempo para el rato? Voy a tener otra fiesta. Libre, ya sabes, él solo diga la hora y yo llego a su casa. Me gusta eso de ganar dinero con solo bailar y divertirme, tanto que ya dejé la barrotera, así que ahí le caigo en su casa. Perfecto, ya está, la fiesta va a empezar a las seis de la tarde, así es que te veo en mi casa a las cinco. ¿Está bien? Imagínate que sí, nos vemos. Elsa, 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 Elsa. ¿Y tu prima? ¿Crees que quiera ir? No, hombre, esa anda bien metida con lo de su escuela, con decirle que ahora quiere un libro, pero no le quiere decir a mi tía que porque no tiene dinero y que hay que pagar la renta. Así que necesita un libro. Muy bien, yo se lo voy a comprar y tú me vas a decir todo lo que le haga falta que yo sabré agradecértelo. Toma, para ti, investigame qué libro es. Es el libro de informática para tercer grado. Y ya me voy, y al rato lo veo. Lucía, tu prima me dijo que necesitas este libro y me atreví a comprártelo. Espero que no se vaya a molestar, doña Petrona. ¿Cómo de que necesitas este libro? ¿Por qué no me lo dijiste? Pues porque usted no tiene dinero y hay que pagar la renta. No, hija, no lo vuelvas a hacer de quedarte callada. Dímelo y vemos cómo hacemos para solucionar juntas las cosas, hija. Aquí está el libro, tómalo, Lucía, es tuyo. Tu mamá me dijo que eres una muy buena estudiante. Y pues yo quiero que siga haciendo. No por un libro vas a dejar de sacar buenas calificaciones, ¿no? Así que tengo. Muchas gracias, don Nacho. No se hubiera molestado. Ya le dije que no es ninguna molestia y también le dije que lo que necesitara me dijera. ¿Cuánto les falta para completar lo de la renta? A ver. No, 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 no. Eso sí que no, don Nacho. Mire, vamos a hacer una cosa. Si a final del día vemos que no completamos lo de la renta, pues entonces se lo pediré. Pero gracias por todo, ¿eh? Yo hago todo para que usted y Lucía estén siempre bien. Hago lo que sea. No se olvide, doña Petrona. Ya me voy porque tengo negocios que atender, ¿eh? Gracias. Adiós. Hija, voy al baño, ¿eh? Oye, qué rico huelen estos tamales. Amiga, ¿de qué son tus tamales? Hay de chipilín, de cambray, de gallina y de pancita. ¿De cuál le doy, joven? Guau. Qué guapo es. Guau. Qué dulce es. ¿De cuál tamal le doy, joven? Perdón, ¿de qué me dijiste que tienes? A mí me das uno de cambray, porfa. De chipilín, cambray, de gallina y de pancita. También tenemos los especiales que hacemos con mucho amor. ¿Con mucho amor? ¿Y cómo son esos tamales? Porque yo voy a querer muchos de esos. Pues son de los que le ponemos doble de todo. Doblo de masa, doble carne, doble de todo. Por eso son los tamales hechos con amor. Con mucho amor. Amor es lo que quiero de ti. Mucho amor. Gracias. 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 Lucía, Lucía. Ya dejas estar de babotas y ayúdame a atender a los clientes. ¿Qué, no ves que me está atendiendo a mí? A ver, Elsa, yo te ayudo a atender a los clientes. Vente. Lucía, dame uno hecho con amor. ¿El chocolate? Me llamo Miguel Ángel. Sí. Bonito nombre. Oye, están tan ricos que le voy a llevar uno a mi abue. Dame un saludo.